Amor regresa Amor regresa que te esperaré Amor regresa Ahora todas las mujeres solteras en esta bonita noche Que se escucha el grito Yo quisiera ser el camino Para que me caminara Yo quisiera que por siempre Que el sol en mí Que comenzara Yo quisiera ser el agua Que me caminara 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Eso! 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 ¡Esa raza que anda bailando por ahí! ¿Cómo se baila? ¡En Sonora, compa! ¡Eso! ¡Alisco! ¡Michoacán! ¡Zacatecas! Y tú verás Y que sea mi corazón ¡Eso! 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 ¡Eso!